Hubo un encuentro con directivos del New York Times Hablando sobre la desinformación en Estados Unidos ¿No deberíamos estar hablando sobre la explosión de la tubería Nord Stream? Ya que es probablemente la historia del siglo ¿No deberíamos estar hablando sobre Nord Stream? ¿Quién explotó Nord Stream? O sea, estás hablando con el editor de New York Times O sea, estás hablando que tú que estás sentado ahí Que eres directivo de New York Times Creaste una historia mirabolante Completamente fantasiosa Para desacreditar a Seymour Hersh Seymour Hersh fue el periodista que agranado Pulitzer Que hizo la investigación Y publicó los resultados De cómo Estados Unidos había estado directamente vinculado A la explosión de la tubería Nord Stream ¿Todo ustedes son editores de bibliotecas Que rompieron el Pentagon, el Milai, el Watergate? ¿Está los mismos bibliotecas o no? Qué raro que sean ustedes los mismos periódicos Y se junten ustedes a darse golpecitos en la espalda A decir, ah, sí La importancia de tener una comunicación transparente Y mantener al público bien informado Sobre lo que está sucediendo Bien ¿Ustedes han dicho alguna verdad en los últimos 20 años? O si le atinaron a algo fue de que sin querer Y me encanta que toda la gente que está en el público Que son muchos otros reporteros Se están riendo Imagínate tener que sentarte en esa junta Y tolerar esa ambivalencia ¿No? O sea, tú mismo ser parte de esa paradoja De libertad de medios Libertad de prensa Transparencia No fake news Y estamos aquí con el New York Times Que acaban de bloquear Probablemente la historia más importante del siglo Y lo más raro de esto es ver cómo la gente no sabe contestar ¿Por qué no se puede alguien parar y gritarle a este güey de que ya deja de decir este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque no se pueden salir del papel de ser reporteros serios, adultos, bien comportados Porque si abandonan ese papel Tendrían también que confrontarse con la realidad que él les está presentando Ellos tienen que mantener las apariencias, la falsedad, la sociedad, el espectáculo Porque en el momento que se rompa esa línea Son obligados a confrontarse con esa realidad terrible que él les está revelando En cualquier momento que un país venga a cuestionar la libertad de los medios Lo primero que le tienes que preguntar es ¿Qué opinas de Julian Assange? Así de fácil Cualquier medio que venga a dictaminarte A moralizar una conversación sobre la libertad de información La libertad de expresión Sobre la libertad de prensa Sobre la transparencia de los medios La primera cosa que le tienes que decir es ¿Qué opinas de Julian Assange? Y si te dicen Estoy completamente de acuerdo ¿Julian Assange debería estar libre? ¿Es un crimen que Julian Assange esté en la cárcel? Digas Ah, ok, perfecto Entonces ahora sí hablemos de la libertad de expresión Y la libertad de los medios Y la transparencia mediática Porque para ellos muy conveniente es No, no, no Es que sí tenemos que decir la verdad Mientras nos convenga Muchas veces nosotros tendemos a pensar Que estos grupos mediáticos ideológicos Están en diferentes lugares del pasillo Y que CNN está en contra de Fox Y que Fox está en contra de BBC Cuando realmente no Cuando realmente son parte del mismo conglomerado mediático Julian Assange realmente se comportó como un tipo de medio Y realmente estaba hablando De cómo funcionan las cosas por detrás de cámaras Por detrás del New York Times Y eso sí Por eso le costó su libertad Y prácticamente le va a costar la vida Porque él está en la cárcel por hacer tu trabajo Julian Assange está en la cárcel por hacer su trabajo Uf, qué gran frase, güey Y termina con un golpe de gracia diciendo ¿Y sabes qué? Y por eso los medios masivos están muriendo Porque ustedes han perdido completamente su relevancia Y la gente ya los vio Y está harta de ver cómo ustedes replican el discurso del poder Donde si alguna esperanza teníamos En que los medios funcionaran como un tipo de contrapeso Dándole voz a los débiles Y retando a los fuertes Hoy funciona completamente al contrario Los artículos que se publican Son artículos que de alguna manera vienen a pasar trapos Y limpiar el camino Para que el poder se perpetúe justo como está Y nada cambie Entonces realmente los que son subversivos y críticos Como Julian Assange e incluso Tucker Carlson Los que son críticos reales Ellos son los que pierden la voz Pero obviamente las redes sociales ahorita Aún fuera de su control Y es interesante porque de hecho ahorita en Brasil Se está tratando de pasar una ley Para regular las noticias falsas Y definitivamente Google se posicionó A favor de las noticias falsas Y si no me creen, vayan a ver En la página principal de Google en Brasil Estaban bloqueando anuncios A favor de la regulación de noticias falsas Y estaban promocionando el miedo De cómo la regulación de las noticias falsas Le iba a quitar neutralidad del internet Entonces esto es lo extraño La gente que se posiciona a favor De una libertad de expresión En un sentido abstracto, en el vacío Es esta O sea es gente que dice No, no, no Preferimos seguir diciendo mentiras Porque así también se perpetúan las condiciones Que hacen de nuestro funcionamiento Como empresa longevo, sustentable Porque sabemos que eventualmente Si quitamos el poder de la propaganda Y el patrocinio de las grandes empresas Y los lobbies Pues el negocio a lo mejor ya no va a ser tan rentable Y ahora como existen tantas plataformas alternativas Más baratas o hasta gratuitas de información Pues el periódico tradicional Y los medios tradicionales Tienden a desaparecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!